Sí, el 9 de noviembre es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, así es. Nosotros siempre cuando hay una efeméride particular, bueno, lo que hacemos es recordar el significado de estos días tan especiales, en este caso el Día de la Donación de Sangre, pero en este caso con un objetivo que es un poco mostrar, informar en ese sentido en cuanto a la donación, bueno, ¿dónde estamos posicionados un poco, no?, como país, como localidad, en cuanto a las campañas que se vienen realizando y a la concientización en ese sentido, ¿qué evaluación hacen ustedes que están en el tema? Y al día de hoy, en estos momentos, estamos bastante complicados. La donación de sangre, llevamos una estadística que ha disminuido en un 80%, hasta hace un mes atrás era un 70%, ahora está en un 80% y estamos muy complicados con el tema de la donación de sangre. Tiene que ver mucho también con la pandemia y con que, digamos, la gente se resguarda mucho o también hay gente que está con COVID y entonces no puede donar o los familiares, pero nosotros acá, particularmente en el Hospital Cushion, estamos trabajando en forma abrumadora con todo lo que es donaciones de sangre, con donaciones de sangre, no con transfusiones, de todos los hemocomponentes, porque estamos, digamos, con muchos pacientes, COVID y no COVID, entonces no hay hemocomponente que alcance. Y la disminución de la donación de sangre influye muchísimo en lo que es, acá en el hospital, poder sostener y abastecer todas las necesidades que tenemos. Exacto, exacto. Vemos, ¿no?, en las redes sociales, hoy por hoy, más frecuentemente, cómo la gente cuando tiene esa necesidad, bueno, pide, pide donantes. Nosotros, qué sé yo, ahora estamos con unos casos muy particulares, por ejemplo, tenemos una paciente que está inflamada y en tres días le hemos hecho 75 transfusiones. Entonces, es como que nos ha desbastado, y como es, hay varios, y acá sigue la accidentología, sigue las cirugías, todo lo que es emergencia sigue bien en alto, y también los pacientes enfermos de COVID, además de lo que es plasma convalesciente, también tienen otros requerimientos, por ejemplo, de glóbulos rojos. Y también estamos agradecidos y conformes y muy contentos porque hemos empezado, tenemos la autorización del ministerio y regulado por el Centro Regional de Montería Piedad Rosario a hacer plasma convalesciente en forma manual, la extracción de plasma convalesciente en forma manual, se hace una féresis en nuestro hospital ahora. Y tenemos mucha, muy buena llegada, la gente está donando un montón, estamos también, digamos, con muchos donantes de plasma convalesciente en estos momentos, que también no alcanza la cantidad que hay, pero bueno, muy conformes, muy contentos, y digamos, una nueva experiencia, y realmente, digamos, tiene también, de bueno, uno le busca las cosas buenas a toda la situación que está pasando. Exacto, exacto. Bueno, hay una cuestión cultural, una cuestión de solidaridad que atraviesa la decisión de donar o no, porque bueno, es voluntario. Entonces, esto de la educación tiene mucho que ver para poder concientizar, para tomar conciencia, para motivar a que otras personas puedan ayudar a quienes lo necesitan. Y en ese sentido, ustedes siempre están haciendo un trabajo sistemático, campañas, que por ese lado, bueno, está cubierto, ¿no? Sí, estamos trabajando, por ejemplo, ahora en las distintas asociaciones intermedia, acá en la ciudad de Santa Fe, juntos con la comunidad Cushen, que hace toda la parte social en el hospital, entonces, también nos acompañan y nos ayudan a, digamos, a hacer todas las colectas de sangre externas al hospital, porque la gente también es como que tiene miedo de ingresar al hospital, y a la vez estamos haciendo las promociones en los lugares de las sociedades intermedia, los clubes, ¿no es cierto? Junto también el Cuday o con el Centro Regional de Hemoterapia, ellos también por su lado están haciendo colectas, pero así todo también disminuyó mucho la cantidad de donantes. Sí, también trabajamos con escuelas, con diferentes escuelas acá en Santa Fe, nos hemos acercado, como yo te contaba la otra vez, a la escuela de Francia, en Bicamben, hemos ido también a San Carlos, con las diferentes localidades estamos trabajando, porque creemos fervientemente que todo empieza desde la parte de educación. A veces hasta que a uno no le sucede, a veces, en ganar la necesidad no descubre que hay otra cosa. Sí, eso es lo que estaba pensando, ¿no?, de todas aquellas personas que en algún momento lo necesitaron, basta que pase individualmente o en la familia o en algún amigo, como para darse cuenta la importancia, ¿no? Sí, nos ha tocado ahora en esta semana que pasó algunos donantes que han venido varios desde Coronda, porque hay un niño que necesita un trasplante de médula, entonces se acercan a donar sangre para inscribirse en un registro de médula. Pero lo que nosotros siempre les contamos es que, más allá de que vos te inscribas en un registro de médula, si los pacientes no tienen hemocomponentes, no subsisten para llegar al trasplante. Claro, claro, exacto. Silvia, lo que tenemos que llevar es la tranquilidad de que aún en este contexto se llevan adelante todas las medidas necesarias de prevención. Sí, todas las medidas de prevención, distanciamiento social, organizados con turnos. Digamos, nosotros estamos atendiendo alrededor entre 12 y 13 personas por hora, lo que pasa es que sacamos a cuatro sillones, entonces uno lo puede hacer con el distanciamiento, con el personal que está todo, con la indumentaria que corresponde, todos los requerimientos de higiene, porque además de todo eso, toda la higiene que tenemos que mantener, siempre se mantuvo y ahora es como se hace más presente todavía, está más sistematizado, para, se limpia todos los sillones, se cambia todo, entonces se usan cubre camillas para que cada uno tenga, digamos, no se apoye ni siquiera en la camilla que se apoyó otro donante. Exacto, exacto, están dadas las condiciones. Todas las condiciones. Para finalizar, pienso en esto, ¿no?, en cada una de las personas que por ahí quieren ser solidarias y se preguntan, ¿yo puedo donar sangre? ¿Puedo ser donante? Ante esa pregunta, como para llevar tranquilidad, como para tomar conciencia de que es un acto también de solidaridad, de amor, ¿qué tenemos para decir? ¿Qué se tiene que preguntar a esa persona en relación a eso? ¿Si puede o no donar? La voluntad, porque donar siempre se puede, acercarse a los lugares a donde se hacen extracciones a donantes de sangre a los distintos centros. Acá tenemos los tres hospitales, Iturraste, Niños y Salpuyen, las colectas de sangre, digamos, a veces también tiene que ver con la logística de cada familia, los medios para acercarse a diferentes lugares, la composición familiar, las personas que tienen hijos, por ahí donde dejarlos, y entonces todo eso también es un tema. Pero siempre es la voluntad y nosotros agradecidos, más allá de la situación y la disminución de donantes que tenemos, podemos estar, digamos, satisfacer las necesidades que tiene el hospital, justos, pero lo estamos haciendo, digamos, y todos estamos haciendo un esfuerzo extra de hablar con diferentes donantes, voluntarios, por ejemplo, hoy vino un donante voluntario que a su vez había hecho una colecta en su polideportivo y ahora va a juntar a sus amigos para que armar una colecta que vengan al hospital con una entrada unilateral, digamos, es la voluntad y, digamos, la solidaridad, el altruismo. Exactamente, exactamente, que hay que practicarlo más seguido. En las medidas que cada uno puede y es una responsabilidad social de todos.